Muy buenas gente, pues, bueno, nada más empezando, ya empezamos. Bueno, eso ya lo habíamos escuchado. Bueno gente, pues aquí estamos continuando la campaña del GTA Vice City. Sé que técnicamente esto tenía que subirse ayer, pero... Es que tuvimos que hacer la despensación, tuvimos que ir a comprar la comida, entonces... Pues por eso no hubo. Pero pues en compensación, hoy voy a... ¡Oh, chingada madre! Bueno, les digo que no puedo subir video ayer por eso, pero... Hoy, bonito, sábado, se suben dos en compensación. Y, pues, interesante lo que acaba de decir el Sony que... O sea, aquí ya empieza la tontería que yo les dije desde que jugué el juego. Que le debemos a Sony 40 mil dólares. Y pues yo ahí veo arriba más de 40 mil. Entonces, ahorita esa llamada de Sony de, oye, te estás ocupando de lo tuyo y le dice literalmente, te estás haciendo un imperio y que no sé qué, porque ya mató al capo de Vice City, pero sí le dice. Pero pues no te olvides de que aún somos amigos, ¿no? Y literalmente lo amenaza. Y esa amenaza sí es importante, porque tú podrías decirle a Sony, ¡Ah, al chingada no quiero ser tu amigo, bye! Te estás tirando a toda la mafia Forelli encima y, pues, una de las tres familias mafiosas de Liberty City para este tiempo sí era peligroso. Ah, aunque, vuelvo a decir, Versetti ya tiene dinero para pagarlo. O sea, ya también que no le pagues, pinche gusto de él. Pero bueno, en otras... Y eso antes de... Eso fuera la situación por la que no se subió video, la información de Sony. Y que estoy muy orgulloso de este hermoso canal. Que yo empecé, creo que todos los canales de YouTube empiezan principalmente por la misma situación que es aburrimiento. Pero es increíble que ya llegamos a 200 suscriptores. Entonces, realmente me gusta que esté creciendo, estar viendo apoyo. Algo que sí me siguen diciendo, amigos, es que... Que cada vez que finalice un video, diga que den like y se suscriban. Nada más lo he hecho una vez. Porque en serio, no me sale. O sea, no sé por qué. También yo no sé que me suscriba mucho a este canal. Entonces, a mí no me sale de la nada estarles diciendo eso. Aunque sé que con eso mermo mi crecimiento. Pero bueno, lo bueno es que al menos sé que los 200 que están, es porque los quieren y nadie se los está pidiendo. Es por su decisión. Así que, ojalá sigamos creciendo. Y ya después de toda esa melancolía, vamos a seguir creciendo como está haciendo el buen Tommy Bersetti. Con esta hermosa cinemática que representa todo eso. Y la misión que no hicimos. Oh, tenemos que redecorizar este lugar. Tenemos que hacer que se vea más. No puedo atender este look. Tommy, ¿qué dices? ¿Qué dices que ponemos una barra en él? Eres mi abogado, Rosenberg. No mi decorador interior. ¿Entiendes? Escúchame. Listen to me, the time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. No, we need to start seizing territory and let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in five minutes. Bueno, esta es una de las razones por las que ya me empezó a caer bien el Tommy, que la primera vez que yo jugué esto, no me gusta la UCI, la primera vez que yo jugué esto y mencionan eso de que los negocios de Díaz ya no están pagando la protección porque saben que está muerto. Y entonces el Raz del Verde dice, podemos sobornarlos y aquí fue donde yo dije, va a empezar otra vez las misiones como GTA 3 de Bey, dale dinero, Bey trabaja con ellos. Y aquí no, aquí sí me sorprendió el giro porque el Tommy se sube los pantalones, agarra y dice, vuelvo en 5 minutos y van a ver cómo nos van a pagar y es algo que yo igual pensé en ese momento que dije, voy a ir a amenazarlos a punta de pistola a ver si no me pagan. Entonces, primer pensamiento que tuvimos en común el Tommy y yo. Eso y lo que menciona Avery es interesante, aquí dice que te tienes que empezar a hacer de un frente legal porque pues, él es propietario de bienes raíces y nunca le han hecho nada, o sea, fuera de que cómo consigue sus negocios de manera ilegítima, eh, pito asesino. O sea, si tú compras un club y eso genera dinero, no, el policía no tiene por qué estarte volteando a ver, entonces ese es un modo seguro de ganar dinero. Vamos a ponernos esta. Esta visión estaba divertida. ¿Qué más falta? Que yo te atienda. Cálmese, cálmese. Sí, sí, sí. Eso me gustaba, a ver, Setti, recuerde ese nombre. Aquí ya vi que era esta ropa, era una camisa con... unos mezclillas. Pero la verdad me gusta más mi trajecito. Hola, señor. No, esto no se rompía. Hay que volver para arriba, se acaba el tiempo. No, hombre, se la comió todo... todo el pilar, se comió esas balas. Aquí lo chido era venir con granadas, pero... todavía no tengo. Qué pésimo tino tienes, señores, déjame decir. Guau. Corre, 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 corre. La gente volvió a decir que esta misión era difícil. Sigo diciendo que los tops están mal. Eso, eso va a ser lo primero que voy a comprar. De hecho, si pasamos, lo voy a comprar. El Club Malibú. Ajá, ajá, tutoriales de cómo comprar. Ahora tenemos 80 mil. Por ahora, espérense. Vamos. Ya que hicimos desmadre, vamos a comprar aquí chaleco. Vamos a seguir la aventura. Vamos a ir con Cortés, porque el güey me dijo que tenía problemas desde hace un chingo y... ni lo he pelado. Oh, genial. Pinchada, Avery, cae bien. El maestro del Donald Lop, del Trunks. Quiero ir por ese carro, pero si salta desde aquí me voy a hacer daño y no hacer planta. Tudurururú. ¡Ah! ¡Pinchito mis llamadas! 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 Luego, luego. ¡No más! Un chingo de cosas que hacer. A ver qué tantas misiones hay. ¡Lodfish! Ok. Ya tenemos un montón de misiones de Lodfish. Ya se atascó esto, ya llegamos a esa parte. Vamos por el buen Cortés. Y luego vemos a cuál de todos le hacemos caso. Por aquí está el Club Malibú, ¿no? Quiero ver cuánto vale. Quiero ver si alcanza para comprarlo o... O me van a decir pobre en la cara cuando llegue con mi efectivo. También quiero el Pool Position. Nada de dar misiones chidas de... Que tiene que ver con las chicas. Aquí está el Club Malibú. ¿Cuánto vale y por qué tan caro? A su madre. Luego, luego. Estoy... Estoy a nada. Sí, sí. Mañana lo junto. Es que no lo saqué del banco. Luego vuelvo. Pues tengo ochenta mil. Podría hacerlo, pero tendré que ahorrar mucho para poder comprarlo. Entonces... Vamos a trabajar con Cortés. Sorry. Y ojalá nos pague chido. Luego de eso, no sé si ir con Lotfish o terminarla de los... Creo que primero vamos a terminar lo de los haitianos y los colombianos, los cubanos. Vamos a acabar esa guerra de bandas y luego ya le... Le seguimos a Lotfish porque según yo, luego eso nos correlacionaba con otra pandilla que eran unos moteros. Entonces... Todo un desmadre. Supongo que ahorita voy a ir con Cortés y le voy a decir... Oye, pues ya... Maté a Don Vergas. Ahora me haces cuentas a mí. De noche. Aún tengo la motosierra que me regalo. Recuerdo que aquí me daban una Kruger y yo decía, no mames Cortés, estás viendo y no ves. Este es el primer yate de la saga GTA. Que GTA Online y que nada. Este era el primer yate y cómo lo defendían. Los franceses. A la máquina. No, no, una katana. No... No, no. No, no. Y sigue Ah, nomás sigue vivo El dirigible Ah, yo voy a decir Yo recordaba esto más difícil Ya, ya, ya vimos lo más difícil Ay, corre, 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 corre Vamos Explota, 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 explota Se parece que van a abordar Me están acabando las balas cortes Mira, no es mala onda que mataban a uno de los tuyos Pero dan balas Ya, ya podemos continuar nuestro viaje Ya están llamas, ya están llamas Que ni se paren, que ni se paren Madre Oh, shoot the alicotter No ma, no ma Bueno, pues corte sigue vivo Ah, su madre Esto no me recordaba No quieres darme una bazooka o algo Ah, bueno, no duró tanto Pero me debes balas, ¿eh? Esta misión la voy a guardar Tomás Tomás, you have protected and served me well But now you must leave us Before we reach the open seas I will lower my personal launch Keep it, my friend Like talking of my gratitude Thank you, Kirk One more request While I'm away Could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself But sure, I'll keep an eye on Gracias, amigo Hasta luego Adios, amigo Nomás, si te haría chido que el Tommy se hubiera quedado Bueno, dan a entender que Hay algo entre esos dos vatos Pero que la Mercedes y el Tommy fueran acá pareja Y tener al Cortez como el suegro, el suegris Vamos a dejar esto en la mansión Porque creo que lo podemos guardar Bueno, que Ahorita es simbólico lo que nos dio Pero según yo, empiezo a spawnear ahí Hay que darle la vuelta al campo Y vamos a seguir con los cubanos Ahí tienes Pero ya de paso Que ya vamos a ir a la mansión Guardamos la partida Pero la guardamos abajito Porque Digo, esta misión está chida Y sí la quiero guardar Qué bonito juego Sigue estando feo que no poder nadar He de haber investigado un mod Para poder no Para poder tirar al agua Y poder nadar Porque si pierde Pierde mucho sentido eso Que el Tommy perezca Al momento de tocar el agua Aquí están construyendo un muelle Y según yo Se sube por acá Ahora viene lo difícil Que es Bajarse de la lancha Sin perecer Lo más pegadito a la orilla Lo más pegadito a la orilla Lo más pegadito a la orilla No es momento O sea que el Sony ya empezó ¿Por qué me dieron esto? Ya que el Sony ya empezó A mover sus cartas Y ya me mandó a matar El mierda O sea todavía ni le pago Que también Tiene sentido Nos advirtió que le pagáramos Y el Tommy se lleva haciendo pendejo Mucho tiempo Según yo Se puede entrar por aquí Quítense hombres Quítate Le estorbas al patrón Punta madre Por acá no es Lo manda al Al patio Recuerdo que También por la parte de abajo De la mansión Había armas y un chaleco Pero no me acuerdo exactamente En donde era Miren aquí 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 Chaleco Escopeta Palas que el Cortés Me hizo gastar Y no repuso ¿Qué le dijiste? ¿Qué dijiste güey? No le hablas al patrón Le hablas con respeto ¿Quieres un respiro? Órale Respira Hombre Qué pinche insolencia Le hablan al patrón Como si fuera su amigo Calle No me gusta mi traje Vamos a guardar aquí Y luego ya Fuera de Fuera de cámara Organizo todo el desmadre Para que No quede ahí un espacio Guapo Otra vez Oye Nada más vi mal al vato Dije ya Bueno Vámonos a Quitar la música Si es cierto Vean Vean A ver Quita la música Quita la música Ah ¿Dónde está? Paquita Ahí está Ya se abrió El garaje este Entonces ya podemos Guardar ahí carritos Vamos a trabajar Con los Con los cubanos Que hace mucho Que no No los vemos Me gustaría ir con la ropa De cubano Pero no me acuerdo Donde Donde la agarraba Era en una tienda Pero No recuerdo Donde estaba la tienda Ah Mira en este Un negocito Que podemos comprar A ver Cuanto cuesta Si me alcanza Pero no sé Luego lo ves Que si lo compro Le tengo que hacer Misiones Para que Empiece a generar Porque es una Fábrica de helados Pero el Tommy La ocupa Para empezar A mover Ahí cocaína Entonces yo digo Que primero Hagamos todas Las misiones De los cubanos Y los haitianos Y una vez Que terminemos Con el dinero Que nos paguen Vemos que Negocios Compramos Para una mujer Right This is no time For joking Come on Drive for me again Take my boys over there And then we'll take These haitians down They mess with me They mess with the biggest boy in town Ese soy yo Necesitamos un carrillo Para cuatro personas Según yo Bueno pues Algo que no comprendo Hasta ahorita Y me sigue sorprendiendo Es que El vato si sigue diciendo Odio a los haitianos Haitianos Esa es referencia Haitianos Cuando según yo Hubo una actualización En Steam Y en todas las plataformas Donde ya se Quitaba esa palabra Porque la gente Le daba ansiedad No Ese es un manana Ese tiene cuatro puertas Ese es un vegestorio Funciona Entonces pues Es curioso eso Que si dicen haitianos Vamos a dar apoyo A los chavalos Ahí había un taxi Eso podría haber servido Mejor Vamos a luchar Como hombres Vámonos chavos Equipo latino Ah Espérense Little Haiti Está siendo asediada Por los haitianos O sea Como Pequeño Haiti Está siendo atacada Por haitianos Little Haiti Estará Sentada De haitianos Intenta que Que si me quedó Se escuchó raro Como yo lo estaba Leyendo De como que están Atacando a los haitianos Mini Haiti Eso no tiene sentido Finche lugar Decadente Ya llegaron Los refuerzos Chavos Órale Pájense a dar apoyo Sí, sí A bebo A bebo Que sigan Spawneando Que sigan Spawneando Que sigan Ah, no puede ser Yo quiero el dinero Y las armas Ok Yo tengo un sniper A un taxi Pum, pum, pum A los tres también Para darnos de risa Ah, o sea Me lo ordena Ah, ah Ya debería estar muerto Genial A ver Ahora aquí Si hay que ir Ya empezar a ir con cuidado Porque ya no tengo chalete ¿Estás listo para encontrar Tu totem? Ah, su madre Oh, mamen Chavos, también Esto es suicidio Y vienen por atrás ¿Verdad? Obviamente El chavo Ustedes Cárguense de los de enfrente Yo cuido la retaguardia Buenas habilidades Ninja, perro ¿Cómo va la guerra? ¿Ya ganamos? Ah, la madre No, ese güey tiene un M16 Ah, cómo me encantaría Tener granadas Creo que la misión Que me están pidiendo Es que me suba A la camioneta Nada más quiero balas Bye, bye, bye Ajá Creo que la misión Era Tepa Y vámonos Ay, ay O sea, tantas vidas Desperdiciadas por esto Y va vacía, eh Ah, no, sí trae cosas Tiene unas No, sí va vacía Bueno, tiene dos cajitas Ya podrían ser diamantes Sí Pues estuvo chido Me gustó Me gustó la misión Sí se sintió Miren, aquí hay otra madre De distribución Oh, ya Ya quiero contar dinero Quiero empezar a comprar Y nada más Aplicar la de Ahí estaba el traje De cubano Aplicar el día De recorrido A ver, vamos a Ok, ya No, espérate Sí, ya De la ferretería Para arriba Está el traje De cubanos Ahorita vamos a ir A hablar con los Haitianos Pero Mi chaleco Mi vida Porque no más Tuvo cabrón El desmadre Madre Humberto Aquí está tu desmadre Sepa que chingados Era Pero aquí está Lo mato por el rifle A ver Ya tengo rifle Entonces Supongo que si voy A la munition Ya puedo estar comprando La madre Ya puedo estar comprando El M16 Igual ya me dieron El francotirador Ah, no, va, no Esa canción no Ya la gozaron La gozaron No, hombre Donde voy a sufrirme Más va a ser En el San Andreas Si le llegamos a jugar Todo el maldito rap Que no voy a poder escuchar Ah, caray Miren Para ahorrar unos centavitos No estaría mal Pero Ajá Si recordaba que si Vimos de acceder Listo Ahorita vamos a ahorrar Unos centavitos Y ya no vamos a comprar El chaleco Pero Manta madre No puedo decir Que adquirió Los superpoderes De Claude Porque no Nada más se partió El tobillo De todos modos Quiero balas De la M16 Porque Como ya dije El cortés Es la misión Del cortés Y ahorita acá Me la acaban De vaciar A ver ¿Cuánto vale esto? Esto vale Esto me alcanza Y me deja Con mil Decisiones de negocios Decisiones de negocios Creo que Sería más chido Comprar el Club Malibú Porque eso nos permite Planear un golpe A un banco Entonces De ahí podemos sacar Un chingo de dinero Por eso después Vamos a ir a hablar Con la tía Paulette Y creo que ahí Lo vamos a dejar Hablando con la tía Le hacemos un favor Que Que me drogue Con su cafecito Y vemos que chingado Nos manda a hacer Para que agarrara El vehículo Más lento de todos Pero es que no había Otra cosa Es la tienda Es la tienda No estaba en el Vice City Stories También recuerdo Que Little IT Antes no estaba En el Stories Sino que había Un montón de Terreno de casas Rodantes O sea Ahí había Puro Redneck ahí Entonces se me hace Que Literalmente Llegaron estos vatos Y quitaron a los Rednecks Y pa Se edificaron Casitas de madera Bombas fuera Oh Sorry I must have The wrong address Well you might as well Come in and rest your souls And have some tea Do you have something There for me Tommy Yeah O sea Me sigue sorprendiendo Que no O sea Me sigue sorprendiendo Que no Deja vu Tal vez lo drogan Es un esterec Tal vez Yo lo veo muy drogado The Cubans Have fast boats They use to cross the seas With drugs It is their livelihood My nephew Been making Little flying bombs To take them out Blow the boats To coffin wood O sea Sigo diciendo O sea Se me hace tonto Que la gente Ponguentops Tal vez Lo están drogando Es un esterec Yo no veo Que sea un tal vez O sea Te digo Lo veo muy obvio De hecho Creía lo contrario Que cualquier tipo Que no se lo crea Él es el tonto Van a hacer carritos Otra misión de carritos Mata a los cubanos Destruye sus barcos Ah Es un avioncito Porque no despega Esto me trae Recuerdos muy feos De otro juego No, no, no No sube, sube No más Esta cosa pesa Pum Están huyendo No los dejes de escapar No más Que esta cosa No, no, no Música No Ah Quítame eso Está muy cabrón Manejar esta madre Lento 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 No, 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 no Sube, sube, sube Y gira Sube y gira Solo tienes una salida Papá Y es la muerte Ah, puta Lo volé Funcionó o no El plan Funcionó Espero que no me hagan Matar a más Porque ya no iba Avioncitos Pinche misión Horrenda Pero como siempre El maestro Al volante De los De los vehículos Aéreos Lo ha vuelto a hacer Pero no Pinche visión Horrenda A mí A mí Esa sí me costó Entonces no me imagino A otra gente Si esa visión Si la sabe hacer Sufre Digo que vamos A guardar Y hasta aquí Vamos a dejar Esto Chance Y hacemos La misión De la B Esto me lleva A Starfish Island No Quiero guardar Este carro Nada más Por esto Porque salta Me gustaría Que le pudieras Cambiar el color A negro Un bodo Pongan la canción De Kars Bueno Vamos a guardar Marita sea Eso ya está mal Que están disparando En mi territorio No saben En qué se están metiendo Lo que digo De la mansión De corte Es que Qué tonto Que nada más Tengo una entrada A la que le tengo Que dar toda la vuelta Órale Por andar En mi propiedad Qué chingados Lo invito Vamos a acomodarlo Bien Somos gente decente Vamos a presionar Bien la lancha Y vamos a guardar Y vamos a hacer Y vamos a hacer La última misión De la B Y ya La risa Porque cada vez Que vas avanzando En las misiones Los cuadros Se empiezan a doblar Empieza a parecer Basura Como pixas Y cosas así En las tiradas En la esquina Como que a este Wey si le vale Madre es la casa Yo si la limpiaría Bonito Vamos a guardarlo Aquí No Espérate No Esa misión La tengo que pasar Acá abajo Esta es la que Hay que guardar Aquí abajo Entonces vamos a guardar Aquí Y si Vamos a hacer Esta última misión Y ya con esto Cerramos Ahora metete Hombre De hecho Llamas esto Manejarlo Elimino a los guardias Que vigilan El bar A ver A ver Espérate Espérate Aquí no entran Aquí no entran Acá Vamos Chavos Creo que sé Quien los pone ahí O sea Creo que es donde Empiezan las mierdas De la familia Forelli De quererme Empezar a joder Y Hay un bar Que me tendría Que estar pagando Protección Por estar Laborando En mi lugar De bien En mi ciudad Y creo que Quien manda Ponerle guardias Son los Forelli De no Tu trabaja Ignora al wey ese Entonces vamos a enseñarles Respeto Creo Es eso Ya me estoy haciendo Cosas mentales Digo Recuerdo Las misiones del juego Pero no recuerdo El motivo Por las cuales Las hacía Las motivaciones Están muy Dispersas Porque también No entendía En esta edad Que chingo Estaba haciendo O sea No entendía Por qué estaba Atacando El centro comercial Y todo eso Ahora ya sé Que es por extorsión A ver Ante el bar Que no quiere pagar Ahorita Les cobramos Piso Wow Hombre Cuida Bien chingón Orale Quien te contrató Quien te contrató Samurai Ve al BDP De seguridad Saben que estás En camino Y Ok Ve a atraparlos Antes de que escapen O sea Una empresa de seguridad Acá como GroupSedge Fueron los vatos Que Nombre Otros asesinos Que contrataron Seguridad O sea No, no, no Por qué apoyar Por qué apoyar Al gobierno O empresas privadas Apoyen al crimen Chavos Los tengo que matar Al parecer Sí Nomás Estos voy a decir Pegan Ni duro Vuelvo a decir Si tuviera Granadas Ni te pares Carnal Ah La madre Vámonos Ahí Sorry Este tema De electorsión Ahorita Que le estoy hablando Fuera de broma Es un tema Muy cabrón En México O sea Que en Que la mayoría De la mayoría Que la mayoría De lugares No sé En un mercadito Algo así Quieras Ponerte un puesto De comida Y que Lleguen güeyes Del crimen Organizado A Suspedirte Su dinero O Al otro día Te queman Te queman Tu pobre negocio O Te secuestran Alguien De tus familias Y está feo Y lo peor Es que perjudica Mucho al país Porque Digamos Tú pones Un puesto De chimichañas Bien ricas Acá Mexicanas O pesitas Lo que tú quieras Llegan Te extorsionan Y pues ves Como ves Que no puedes Laborar En ningún lado De México Porque Estos güeyes Van a estar aquí Pues Te toca la opción De pusirte a Estados Unidos Si ustedes buscan Los 5 mejores Restaurantes Mexicanos La mayoría Ni siquiera Están en México Están en Estados Unidos Por eso mismo Porque ya no les cobran Bueno Les cobrará Pues Lo típico Licencias y todo Renta Pero no No viene un cabrón Con otros 3 guaruras Todo naco Con tenis A pedirte dinero O si no te quema El local Entonces Vamos a Vamos a guardar En el En el buen hotel Que hace mucho Que no venimos Tommy Tengo que hablar De las cosas ¿Qué es el problema Lance? Es tú Mi amigo Me siento Que no me has dado Un corte Y más Que eso Me has embarazado En frente De los chicos No puedo tenerlo Lance No es así Estás haciendo errores Tommy No soy tu mensaje No soy tu hijo Lance No te explicas Y no tenemos Problemas Yo te explicas Puedes Me lo dices En cualquier momento Tommy He hecho Todo Todo Por la espalda Tururu Bueno, pues está feo eso de la extorsión Entonces No lo hagan chavos Y no sigan apologías al narco No contribuyan más al desmadre del país No habían pinches series que tratan de eso No mamen Vamos a guardar aquí Misiones chidas Que hayamos hecho Nada Bueno gente Pues hasta aquí vamos a dejar este bonito episodio Me dieron esta hermosa katana Y ya saben No sigan apologías al narco Cuídense con unos avioncitos de juguete Que los pueden volar en pedazos Y nunca contraten Seguridad acá Seguridad chafa, contraten seguridad buena Como la del Tommy Bersetti Seguridad a la confianza de la mano Y nunca vayan a la munición A recuperar munición Que no lo hice en toda la partida Pero al menos agarre de los cadáveres Así que Adiós chavos Y recuerden que habrá dos videos Hasta luego